Escúchese así más fuerte, ¿vale? ¡Sí! ¿Queréis ver magia? ¡Sí! Así mucho mejor, así mucho mejor. Pues vamos a hacer una cuenta atrás de... Entre todos... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Chao! ¡Oh! Podéis aplaudir, si queréis podéis aplaudir. Muy bien, muy bien. Hoy el día la verdad es que estoy un poco a un lado y por si acaso hoy en día me traigo un paraguas nunca se sabe. ¿Qué? Nunca se sabe. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver una... ¿Podéis aplaudir? Podéis aplaudir. ¡Gracias, gracias! Muy bien. Oye, vamos a hacer magia muy variada. Vamos a hacer magia, pues... ¿Qué digo yo? Con cartas, con cuerdas... Por ejemplo, las cuerdas. ¿Sabéis qué son las cuerdas, no? Una cuerda rígida, sin hilo. Podemos hacer juegos con pañuelos también. Vamos a hacer magia con muchas cositas. Ahí está muy bien. Las cartas, ¿conocéis las cartas? Veo que están haciendo ahí... Mira, vamos a hacer una fotito. Que están haciendo ahí fotos. Voy a hacer una cosa que va a ser difícil, ¿eh? Voy a pasar las cartas y en el momento que estén las cartas en el aire... Tú a hacer la foto, ¿vale? 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 ¿Hacemos otra? Venga, vamos a hacer otra. Oye, la ha cogido un nítido, nítido, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Vamos a hacer muchas cositas. Vamos a hacer juegos con cartas, con cuerdas. Por ejemplo, por ejemplo, vamos a hacer magia con pañuelos. Por ejemplo, un pañuelo. Nada por aquí, nada por allá. Decimos... Afrotamos y decimos las palabras mágicas. ¿Sabéis cuáles son? Acetato de bicarbonato, pues pues soy de pato, pues soy de cifineta. Y sale una fantástica y maravillosa paloma. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Ahí está. ¡Vana lluvia! ¿Eh? Ahí está, muy bien. Bueno, después de la actuación, después, una vez que terminemos, ¿vale? Nos hacemos fotito con la paloma y eso. Vamos a hacer... Eso sí, os aviso. Vamos a hacer un pequeño descansito después un poquito más para adelante, ¿vale? En medio. Y si la primera parte os gusta, la segunda va a ser mucho mejor. Así que yo, que vosotros, me quedaría. Y además... Bueno. Vamos a guardarla por aquí. Muy bien. Las campanas. Ahí está. Bueno, pues... No sé si hay gente que me ha visto... ¿Hay gente que me ha visto alguna vez? ¿Actuar? ¿No? Estupendo. Satisfactorio, satisfactorio. ¿Tú me has visto? ¿Sí? Estupendo. ¿Dónde me has visto? ¿Aquí? ¿En la tele? Aquí. Muy bien. De lo que viste... ¿Quieres ver algo? Sí. ¿Qué quieres ver? Mi trabajo es para ustedes. Quiero ver que cómo parece un conejito. ¿Un conejito? Sí. Hemos traído... Hemos traído la paloma. ¿Es que os va a aparecer hecho de huacu huacu? Mira. Vamos a hacer magia muy variada. ¿Vale? Y cuando yo pido a voluntarios, pues la gente que quiera salir me levanta la mano, ¿vale? Entonces, y podéis salir. Por ejemplo, por ejemplo, ¿alguien quiere salir? ¿Alguien que me quiera ayudar? Por ejemplo, ¿tú quieres venir? Ven para acá, fuerte aplauso. ¿Y tú quieres venir? Ven para acá, fuerte aplauso para ellos también. Y, muy bien, ¿cuál es tu nombre? Yerma. ¿Yerma? Yerma. 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 Yerma y... Yerma. Yerma, Yerma. Yerma, Yerma. Yerma, Yerma. ¿Tú, Yerma? Yerma. Y tú, Yerma. Yerma. Yerma y Yerma. Un momentito porque es que, claro, no se escucha bien. Te voy a poner un micro. ¿Tu nombre? Yerma, Yerma. Muy bien, Yerma. ¿Te gusta la magia, Yerma? Sí, 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 sí. Muy bien. Hay, hay, hay juegos con cartas, pero hay juegos con cuerdas. ¿Te gustan las cuerdas? Sí. Muy bien. Pero vamos a hacer un juego con cuerdas. Como me has dicho que te gusta, pero vamos a hacer un juego con cuerdas. Mira, vamos a venir un poquito más para adelante. Y te pones aquí, Yerma, y te pones aquí, un poquito más para acá, así. Y vamos a hacer lo siguiente. Deslío esto, que siempre se lía, no sé por qué. Y quiero que vengas por aquí el extremo de la cuerda. Yerma, el extremo. Ahí está, muy bien. Y quiero... Aquí un pequeño nudo. Ahí está. Y quiero que tengas por ahí. Yerma y Yerma. Yerma, quiero que aprietes fuerte bien la cuerda, porque quiero que sientas que es una cuerda mágica. Que si yo tiro, sientes una extraña atracción hacia mí. ¿A que sí? Es una cuerda mágica. ¿Lo mismo te pasa, Yerma? ¿Sí? Es una cuerda mágica. Una cuerda que me voy a pasar. ¿Por detrás? ¿Me paso por detrás? Yerma, me ha dejado un cuerpo cortado, ¿eh? Fuerte aplauso para Yerma y para Yerma. Poder tomar asiento. Muchas gracias. ¡Cajay! ¡Gracias! Gracias.